Stop, 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 shit, ahora, firme, 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 no, firme, firme, op, op, ahí, descanso, a ver el cuadro, el cuadro, míralo, el perro este es este, pero así como pintor, ¿qué te parece la idea, no? Está con una nube, sí, la idea es bien, estéticamente es bonito también, fíjate que es para cuando no viva, claro, y la idea detrás del cuadro, una rayeta así para que es noti, ya lo tienes, ya, ya, pero papá, entonces estamos hablando de otra cosa aquí, No tengo negro, si me pasas un negro, el tapo en un segundo, puedes aguantar las latas aquí, madre mía, es todo un lujo, ¿Segur que queda colint? A mi no em sembla que quedi colint ni que quedi res, eh. A ver, ahora. ¡Ja! ¡Nada! ¡Nada! A ver, ahora, ¿qué? Aquest sí, aquest pesa ya más. Pesa, eh. ¡Piri, piripim! ¡Pim, pim, pim! ¡Ala, ahí! ¡Qué gorda! ¡Aaah! ¿Qué has dicho de mi pieza? ¡T once más! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Ya, la verdad es que sí Típic Reblis de merda Una semana odeixa, después torna Típic Reblis de merda Típic Reblis de merda Pues para esta viejo no está mal Ahora no sé si de Sarushi, joder Siempre igual ¿Qué te ha dado un buque secreto o algo, tío? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué están meando? ¿Qué están meando? ¿Qué están meando? ¿Qué te ha dado un buque secreto o algo, tío? ¿Qué te ha dado un buque secreto o algo, tío? ¿Sabes el chaval ese que pone el Joel? Sí, Joel Estaba con él porque él se ha hecho un buque secreto o algo Hay que decir hoy en una foto como, como te llevo surgo en mi cabeza. La disculpa de la furgo es difícil. Me cago un mirillo. Me voy a vivir la de todos lados. ¿Tiene todas las botillas o qué? Creo que sí. Aprovechando el viaje. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué rosa más chulo! Es raro, porque el teo parece taronja y el mío parece rosa. No, es porque pintas peor. ¡Ahí me costan! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Y ahora el postra! ¡Oh sí, nena! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Ezón, como a mí me gusta tú, tiene un buen tamaño, una buena combinación de colores, me ha salido barato y además pintarlo ha sido divertido, que eso también tiene mucho valor. Me mola, tío, he clavado bastante los efectos. Ni me he pasado de efectos ni lo he dejado demasiado soso. ¡Nelo Gornel! 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 ¡Suflin creo que pone. Mola, tío, normalmente la gente hace este efecto intentando hacerlo súper realista y este hombre lo ha hecho así con más líneas más marcadas, tío, mola. ¡Suscríbete! 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 Bueno, tuve el trazo con Pocket súper súper sucio, pero ya ves tú. Ni tan mal, oye, no me molesta tanto. Bueno, 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 feo no he quedado Eso seguro Buah, mira el sol, he estado a punto de quedarme sin foto Buena pieza, ¿eh? del Scott Y buen spot también Una puta esta diferencia entre muro bueno y muro malo Pero bueno Buah, una pieza del amone también, ya ves Otro amone, 2017 Cata esas líneas, chaval Ojalá que se vea bien en el vídeo, tío, la pieza esta del amone Joder, qué frío aquí dentro Qué guapo, ¿no? Bueno, tú que... El otro spot no me ha molado Y al final he venido aquí Y menos mal que he venido porque menudo puto murazo Espero que no venga la pobre a tocarme los cojones como siempre Y venga a pintar Painter Tens colocado No Me he Chapel Tens coloc Tens journalists Tens hijos y Tens ma Tens Tens ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Creo que he cambiado de cap favorita Me encanta el grosor que deja Ni demasiado grueso ni demasiado fino Cuando quieres hacer algo realmente fino Como las líneas estas Puede hacerlo Me está encantando como queda Esto de rellenar el 3D Así que se vean las líneas Queda súper bien Voy a echarle unas fotos De lo que me gusta ya como está Y el efecto que tenía pensado Es que ni se lo voy a meter Porque No sé, me da miedo que arruine esta pieza Lo bien que me está quedando También en la parte de la llave Lo más difícil him Y las que me explico You Nintendo Ay, ahí me da miedo 背ovao Y Veo Davon Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vale, ya estoy, tú. Es una pena, me gustaba más sin brillos. Pero bueno, me mola un montón cómo quedan las líneas de la sombra. Las letras son relativamente nuevas también. Muy clandestino esto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. El tío este con sus brillos. Su power, su fondo. Ah, eso son tonterías. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Es merienda por dos euros. A ver. Para seis personas, eh. Para familia numerosa también. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Una paja para el postureo. Un pijo. Un feca. La típica oye. Que llegas al spot para pintar porque lo han blanqueado. Y ya las tarde tú. Y me cago en mi puto vida. Toma ya en todo este spot Pero el Reblis va a pintar aquí Como no Muro bajito Bastante virgen Mola, mola, tengo letras pensadas y todo Ahora voy a grabar como está antes Y ahora voy a ponerme a quitar basura Y quitar plantas y tal Voy a grabar el después A ver que tal queda en el vídeo Vale Este es el después y estoy casi sudando Joder Luego va a quedar mejor Porque Al pintar voy a ir caminando por aquí Voy a pisar aún más las plantas Uff, pero bueno Espero que se note en el vídeo El curro Guatú, estaba limpiando Mi palo mezclador Mítico Que hará como dos años que lo tengo Y cata eso, tío Todas las capas de pintura Qué guapo, tío Super grueso Ya, a ver, ven Vamos a rellenar Pues ya estaría, tú Aquí está la pieza Queda guapa, eh Ahí Justo he aprovechado Que ahora tengo algo más de dinero Y me he comprado unos trazos de color Y joder, tío Queda mucho mejor También estoy comprando tintes para las plásticas Ya sé pintar un poco más colorido Y vale la pena, eh La plástica de relleno, esto No sé cómo se verá en el vídeo Pero en persona es como un violeta muy desaturado Pero como le pongo los toquesitos azules Pues cuando lo ves de lejos parece un azul claro Y claro, azul claro con un trazo rojo queda súper guapo Y el fondo negro queda mejor si el trazo no es negro también Y el fondo negro queda mejor si el trazo no es negro